Hablé por teléfono con el presidente de Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle que habíamos tomado la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico porque era pues muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia. Ahora la tiene México y son cuatro países de origen de la Alianza, es Chile, es Perú, Colombia y México. Ahora van a entrar otros. Pero no le dieron permiso porque no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud, pienso, lo digo de manera respetuosa, pues al país. Entonces, si nosotros hubiésemos llevado a cabo la reunión como sin nada, pues estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia, porque además son acuerdos internacionales.